Música Sabes quien vino esta vez Se que no importa, ya lo se Te quiero tanto que sin ti Nunca podré permitir Que te hagan daño y llorar por ti Te quiero tanto, oye Te quiero tanto que sin ti Te quiero tanto que sin ti Yo moriré Si te miro, tú sonríes Y me esperas sin dolor En la eternidad yo te encontraré Y allá donde estés Yo sonreiré Te quiero tanto, si Entro en la habitación Y cuando duermo Yo ya sé que tú Cuidas mis sueños Ya lo sé Te quiero tanto que sin ti Yo moriré Si te miro, tú sonríes Y me esperas sin dolor En la eternidad En la eternidad yo te encontraré Y allá donde estés Yo sonreiré como tú Te quiero tanto que sin ti 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 Gracias.